Nacimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Y nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos Entre pestañas divinas Divina sonrisa Abrazos de luna De luna llena ¡Gracias! 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 La luz divina, divina sonrisa, una sola luna, toda la niebla, y así, fundí todos los dos, y así, lo que se nos dio, y así, fundí todos los dos, y así, fundí, lo que se nos dio, y así, fundí todos los dos, y así, fundí todos los dos, y así, fundí padrowski, fundímarks, fundíagram, y así, fundí格, fundí Smells Are 그리고56 Follas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.